¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Pensamiento Vivo. Yo soy Fernando Sande y hoy tenemos un episodio especial desde Santiago, Chile, a una persona muy destacada con la cual vamos a platicar de un tema muy interesante, así que quédate porque le vamos a dar voz al conocimiento. Les presento a mi invitado, Óscar Cáceres. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, maestro? Un placer saludarte y un gusto estar con las personas que te acompañan en esta transmisión. De verdad, muy agradecido por esta conversación. Muchas gracias. Óscar, platícanos para la primera vez que te ven algunos por ahí. ¿Quién es Óscar? ¿De dónde salió? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a dedicarte a esto? ¿Cuántos años tienes involucrado en el desarrollo personal y todo esto? Mira, yo tengo más de 30 años trabajando en el ámbito de la transformación personal, Fernando. Ha sido un tránsito muy apasionante puesto que yo soy de formación ingeniero. Me dediqué durante algún tiempo a trabajar en el mundo corporativo en las áreas de recursos humanos. Fui gerente de recursos humanos para dos compañías en Chile. Pero tuve un maestro en algún en algún espacio de mi vida que me enseñó de liderazgo y me enseñó que los líderes tenían una particular forma de hablar. Usaban el lenguaje de una forma muy particular. Él siempre me decía, los líderes hablan distinto, Óscar. Y yo le preguntaba por qué, qué significaba eso. Y él me decía, mira, te voy a dar un ejemplo. A Fernando le puede estar pasando algo. A mí me puede estar pasando lo mismo. Pero para Fernando lo que pasa es un problema. En cambio, para mí, es un desafío. Ese cambio de lenguaje, que es muy simple, genera un impacto en la forma en que las personas piensan que es realmente muy interesante. Y desde ahí comencé a interesarme por estos temas del lenguaje. Y en algún minuto de mi vida pensé estudiar de lingüística. Pero tuve la fortuna de que llegué a la programación neurolingüística. Me entrené en programación neurolingüística en una época en que los que hacíamos esto nos consideraban chamanes. Éramos más o menos brujos de la mente. Hoy día eso está absolutamente superado porque las neurociencias nos han dado la razón en muchas cosas. Pero en esa época no. Fue una época de mucho bullying intelectual. Sin embargo, a mí el modelo de la programación neurolingüística me rayó absolutamente. Me voló los sesos, como decimos en Chile. Y a partir de ahí estoy haciendo entrenamiento en liderazgo, en comunicación y posteriormente entrenamiento en la transformación personal. Porque la transformación personal finalmente es la transformación de tus pensamientos. Así llegué y ha sido este tránsito de más de 30 años ya por el mundo de las empresas, por el mundo de los entrenamientos a personas. la verdad es que estoy muy contento con lo que estoy haciendo, Fernando. Y qué bonito poder transmitir esta emoción, ¿no? De lo que yo he hecho y lo que se ha logrado con mucha gente. Cómo la gente se libera de las programaciones mentales negativas, cómo la gente se libera de las trancas mentales, ¿no? Y va camino hacia la libertad. El verdadero sentido de la libertad es la libertad mental y no las rejas de una cárcel. Esa es la verdadera libertad. Oscar, yo también soy ingeniero y parece una constante en muchos de los entrevistados, al menos que nos dedicamos a esto, que todos cambiamos y le dimos un giro a nuestra carrera porque en un inicio quizás pues estudiamos lo que creíamos que era o lo que había disponible o lo que querían nuestros padres, no sé. Pero al final tuvimos una catarsis, o sea, hay una experiencia que nos cambia. En unas ocasiones, como tú dices, recibimos un conocimiento nuevo, pero en otras ocasiones ese conocimiento nos cambia a nosotros y damos un giro. ¿Tuviste tú alguna experiencia en particular que haya sido un punto de inflexión, un parteaguas, para empezarte a dedicar, dejar la empresa y dedicarte a esto? Yo creo que fue fundamentalmente esta necesidad de romper, de romper con los paradigmas tradicionales, ¿no? Yo siempre me he preguntado, y por eso me fui al área de recursos humanos, siempre me pregunté, ¿por qué en la vida hay gente que le va bien y hay gente que no le va tan bien? ¿Por qué hay gente que le va definitivamente mal? Esa fue una pregunta que siempre tuve y como estaba en las áreas de recursos humanos, observaba, miraba, decía, ¿será que la gente nace con inteligencia distinta? ¿Será que la gente nace con talentos distintos? ¿Será que estamos como predeterminados a esta especie como de suerte en la vida? Y eso determina el que nos vaya bien o mal y, en definitiva, el que lo pasemos bien o mal y que seamos felices o no. Yo creo que esa fue una pregunta que gatilló esta búsqueda. Y como te contaba, cuando yo llegué a la programación neurolingüística, fue realmente muy potente, muy potente darme cuenta de que yo soy, en definitiva, el responsable de todo lo que ocurre en mi vida. Es más, yo soy el constructor de mi vida. Así es, así es. Entonces, esa experiencia fue muy notable para mí y desde ahí comencé este camino que, como te digo, ha sido un camino de muchas satisfacciones, no exento de turbulencia, por supuesto, porque, bueno, el traspasar todos nuestros temores, nuestros miedos, el traspasar nuestros fantasmas, también es parte de este proceso y a veces creo que es necesario hacerlo, pero ha sido una experiencia muy, muy poderosa. Qué bueno. Tienes un modelo, que lo tienes incluso registrado, un modelo de gente extraordinaria. ¿De qué se trata? Platícanos un poquito cuál es el esquema, de dónde nace esto y cuáles son los elementos básicos, para que la gente nos entienda de qué se trata. Claro. Cuando yo me entrené en programación neurolingüística, una de las cosas que me llamó la atención fue esta idea de modelar, esta idea de observar cuáles son los patrones mentales, cuáles son los algoritmos, por así decirlo de alguna forma, que una persona en su mente tiene que la hace distinta al resto. Y empecé a observar algunas estadísticas que se remontan a la época de un tremendo pensador que se llama Erne Nightingale, un gringo, que planteaba que en todos los fenómenos humanos siempre hay, de 100 personas, hay 5 que se desmarcan del resto. Si tú miras en el ámbito del deporte, en el ámbito del tenis, de los 100, de la ATP, los 5 primeros son notablemente superiores al resto de los 95. Y eso ocurre en el ámbito del coaching, en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de las relaciones de pareja, en el ámbito del desarrollo de carrera, en el ámbito de desarrollo profesional. Siempre hay un porcentaje de gente que se desmarca, en el ámbito de la música. Yo además soy músico, así que por eso conozco el tema. Yo sé que de 100 violinistas hay siempre 5 que son cracks. Pero de esos 5, fíjate tú, que hay uno que es el que se desmarca definitivamente. Bueno, ese porcentaje de gente, que es el 5% de la gente, en todos los fenómenos humanos, y que se mantienen en el tiempo, digamos, como está reportado en un libro maravilloso de un escritor americano también, que se llama Malcolm Douglas, que se llama Outliers, los fuera de serie. Los fuera de serie. Los fuera de serie. Y ahí el autor, que es un periodista, que recabó información, que hizo una investigación, también da cuenta de esta distribución. Entonces yo me di cuenta de que efectivamente en todos los ámbitos de la vida hay gente extraordinaria. Y me puse a investigar, ya en el ámbito más latino, dejando de lado el modelo de los gringos, dejando de lado los modelos europeos. Me puse a investigar aquí, en nuestros países latinoamericanos, cuáles son los factores que dan cuenta de que una persona está en ese 5%. Y ahí aparece el modelo de las personas extraordinarias, que es producto como tipo de una investigación, pero que es realmente muy potente. Son nueve factores que son transversales a todas las personas que se desmarcan en la vida. ¿Podemos saber cuáles son? Sí, por supuesto. A ver, vamos. Mira, hay cuatro que a mí me llaman poderosamente la atención. A ver. Uno de ellos, y que está al centro de este cuadrilátero, es la visión. O sea, cuando tú conversas con gente que le ha ido muy bien en la vida, te vas a encontrar que todos ellos tienen absolutamente claro y definido hacia dónde van en su vida. Tienen en su mente una visión clara de lo que quieres lograr. Pero esta visión, que en definitiva es una declaración de que yo lo que quiero es lograr en lo que estoy planteando, esta declaración se nutre de algo que se llama el tono emocional, que en definitiva es como la energía vital del ser humano, ¿no? Y esta energía vital del ser humano, cuando está a tope, porque puede estar muy baja o muy alta, significa de que he despojado de mi mente todas las programaciones mentales negativas y estoy fluyendo. Y es en ese estado de fluidez en el cual yo me conecto con la convicción, que es el tercer elemento. O sea, visión, tono emocional alto y convicción, que significa, querido Fernando, certeza absoluta de que yo voy a lograr lo que quiero lograr. Pero también todo eso se conecta con un cuarto elemento que es el autoconcepto. Y el autoconcepto responde fundamentalmente a tres preguntas. ¿Aquello que yo quiero lograr ¿es posible lograrlo? ¿Aquello que yo quiero lograr ¿es posible para mí de lograrlo? Y finalmente, y probablemente la pregunta más compleja es ¿y aquello que yo quiero lograr ¿me lo merezco? Ok. Entonces, ese es como son como las preguntas para darte cuenta cómo está tu autoconcepto que en definitiva tiene que ver con la autoestima, ¿no? Claro. Entonces, autoconcepto ganador, alta convicción que es producto del tono emocional y una visión absolutamente clara y bien definida. Para ello concurre un quinto elemento que es el lenguaje. El lenguaje de excelencia. El objetivo tiene que estar muy bien planteado y un tip muy potente es que tiene que estar planteado en tiempo presente. Porque tu mente no comprende aquello del futuro y del pasado. Cuando yo digo yo voy a lograr en el futuro tal cosa mi mente no lo entiende. Y como no lo entiende hace cortocircuito o sea mi neurona se vuelve loca y finalmente no logro nada. Yo tengo que ser muy riguroso en el lenguaje y por eso que hablamos del lenguaje de excelencia que es este quinto elemento para ser preciso para no utilizar un lenguaje enredado para no utilizar un lenguaje entorpecedor palabras o expresiones como voy a tratar voy a intentar voy a pretender o sea el lenguaje tiene que ser sumamente riguroso para que el objetivo esté muy claro y muy bien planteado y con una intención positiva intención positiva significa entrenarte para eliminar cualquier contra intención que son las típicas poses internas que aparecen cuando tú dices mira yo voy por ejemplo yo voy a lograr esta casa que vale no sé o cuesta trescientos o cuatrocientos quinientos mil dólares o un millón lo que sea yo voy a lograr esta casa primero decirle un tiempo presente esta casa ya es mía y eso lo lo modelé de un tenista notable que se llama Roger Federer Federer cuando entra el Kurt a jugar con algún rival él mira al rival y piensa este partido ya está ganado solo tengo que jugarlo pero ya está ganado y esa es una actitud es una intención positiva con una alta convicción y con un alto autoconcepto por supuesto y con una visión muy clara de la gente que le va bien en la vida de la gente que se desmarca entonces intención positiva y evitar las contraintenciones está asociado a algo que en el modelo se llama factor valenta pensar en lo que se quiere y no pensar en los obstáculos que voy a encontrar en el camino siempre pensar en cómo termina la película en cómo termina esta historia ok ahí tienes ya seis elementos del modelo el seis tiene cinco es lenguaje de excelencia el seis el factor valenta 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 porque valenta viene del equilibrista famoso que caminaba con la cuerda floca y en algún minuto caminando con la cuerda floja en una en una exhibición en público pierde el equilibrio se cayó y se mató y bueno cuando entrevistaron a la viuda de valenta ella dijo mi marido fue siempre exitoso porque siempre pensó en caminar por la cuerda esta vez por primera vez pensó en no caer ok entonces ahí te das cuenta el lenguaje el lenguaje la importancia de pensar en lo que tú quieres y no en los obstáculos que vas a encontrar evitar el uso de la palabra no porque la palabra no en tu cerebro no la entiendes si yo te digo no pienses en un perro Fernando ¿en qué pensaste? en un perro es el perro claro entonces ahí está ahí está el sexto elemento ok hay algunos otros más por ejemplo el séptimo elemento que tiene que ver con la gratitud ok y la gratitud se conecta nuevamente con el tono emocional un tono emocional alto te permite fluir con la gratitud y la gratitud es lo contrario de la queja por lo tanto ahí tienes otro elemento importante y bueno también por supuesto hay algo que a mí yo lo encuentro súper relevante que es yo lo llamo los grupos de pares los grupos de pares son las personas con las cuales tú te juntas y esas personas van a determinar si te echan hacen hacen vientito de cola o te echan abajo al avión ok si tú te juntas con seis personas perdedoras y depresivas vas a ser el séptimo pero si tú te juntas con seis personas ganadoras personas poderosas personas que te ayuden en la vida a lograr lo que tú quieres entonces tú vas a ser el séptimo también entonces el paso número ocho sería estos grupos de pares las relaciones ¿no? con quienes las relaciones evitar la gente tóxica evitar la gente que no te que no te ayuda la gente que no te que no te aporta por así decirlo ¿no? es un punto súper importante esta parte de las relaciones a veces pues requiere tomar decisiones muy determinantes ¿no? porque te das cuenta que a veces tienes muy cerca a tu enemigo bueno suele pasar y ahí hay dos opciones o te alejas o aprendes a manejar a las personas tóxicas hay mucha gente que me dice pero ¿qué pasa si es mi mamá? ¿qué pasa si es de mi familia? ¿qué pasa si son personas muy cercanas? bueno fíjate que son personas se les llama técnicamente personas supresoras porque son verdaderos vampiros energéticos se encargan de que te vaya mal en la vida sí es impresionante se las arreglan para entregar para las noticias para bajarte el estado de ánimo bajarte el tono emocional bueno y eso nos conecta con el noveno factor que finalmente está asociado al tono emocional también que cuando tú tienes un objetivo además de la convicción tienes que tener un deseo ardiente por lograrlo un deseo algunos autores plantean que es un deseo equivalente al deseo sexual es como cuando tú sientes deseo por alguien por una persona que amas ese deseo carnal es el mismo deseo que tienes que sentir por tus sueños y tus propósitos sí entonces ahí están los factores y fíjate que cuando uno observa a las personas extraordinarias claro ahí están están presentes permanentemente en toda la gente que le va bien en toda la gente que se desmarca sí fíjate Oscar que dentro de estos en el punto 4 que mencionabas del autoconcepto hay una palabra que quiero entender a ver si me ayudas un poco a explorar me lo merezco me lo merezco el merecimiento porque en muchas ocasiones tenemos la visión queremos las cosas estamos reprogramando nuestra mente tenemos pareciera ese deseo pero pareciera que no nos damos el valor y nos pasa a veces a muchos escucho mucha gente que a veces anda regalando las cosas o no se siente merecedor entonces cómo 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 podemos explicar un poco mejor esto de cómo lograr ese merecimiento porque aquí lo planteamos como una pregunta o sea ¿me lo merezco? realmente si es posible si es para mí pero cómo trabajar en el autoconcepto esta estima de que sí me lo merezco esta valía ¿no? bueno normalmente el no me lo merezco tiene su origen en una historia de 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 mucha desvalía emocional de mucha carencia afectiva ahí yo creo que es útil echar una miradita en la línea del tiempo qué pasó con nuestros padres qué pasó con con lo que nos decían con con la crítica permanente de que muchos padres hacen a sus hijos a veces sin querer ¿no? y que finalmente se transforman en una autocrítica y eso se manifiesta posteriormente en que voy al mundo voy al planeta con una sensación de que en realidad no soy suficiente ¿no? no no me lo merezco porque cuando chicos me decían que no me que no me merecían las cosas porque porque me decían tonto porque me decían limitado ahí el impacto de los mensajes de nuestros padres es impresionante estudia para que seas alguien o sea eres nadie para que salgas adelante porque o si no vas a terminar igual que tu padre mira tú eres bueno para nada saliste mal para las matemáticas qué sé yo la cantidad de cosas la vida es dura la vida es complicada todos esos mensajes van quedando instalados en la mente de los chicos y posteriormente cuando uno ya es más adulto se manifiestan en estas aberraciones mentales ¿no? que tienen que ver con con el no merecimiento con la con 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 el no hacerte valer de la forma en que tú debieras hacerlo y ahí se puede manejar el lenguaje ¿no? el lenguaje ayuda muchísimo les doy un tip para las personas que nos están escuchando y nos están viendo cada vez que te den las gracias por algo nunca digas de nada porque porque de nada significa ha sido nada lo que hice sí sí que acá también es muy común decir hay que dar todo sin esperar nada cambio no eso es una es una locura es una creencia popular que no tiene ningún sentido por lo por lo tanto este es un trabajo personal Fernando que las personas tenemos que ir haciendo y por supuesto requiere de entrenamiento de auto entrenamiento requiere de 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 poder tener la posibilidad de acceder al conocimiento que está disponible hoy día en internet hay muchísimo material y personas como tú como yo permanentemente estamos en las redes entregando esta información por lo tanto hay mucho material hay que también tener la voluntad de querer cambiar de querer transformar nuestra vida porque depende de cada uno hay algo que sugieras tú para poder uno clarificar esa visión porque es el punto número uno muchas personas no saben lo que quieren yo creo que hay dos problemas principales quien no quiere cambiar o cree que no quiere cambiar que está ahí como modo zombie que está ahí esperando a que algo pase y llegue o ya está conforme y normalizó su vida pero hay quien si de repente es inconforme dice yo quiero cambiar y llega a un curso como los tuyos pero no tiene claro qué quiere ese punto número uno ¿hay algún consejo que les pueda dar a la gente de cómo puedo aclarar esa visión realmente si es que he sido víctima por mucho tiempo ya de mi historia de la sociedad etcétera mira hay una creencia que normalmente subyace a este fenómeno de no tener claridad con respecto a lo que uno quiere y la creencia es que la vida ocurre independientemente de mí de mí y por lo tanto como ocurre independientemente de mí yo de alguna forma soy víctima de la circunstancia y estoy en la vida en una parada mental y emocional de esto es lo que me tocó eso se llama resignación y esa emoción es tan fuerte que a veces impacta en nuestra actividad mental para poder definir con claridad que quiero porque apenas aparece alguna idea de lo que yo podría eventualmente querer hay una contraintención que te dice no pero tú cómo se te ocurre tú no eres capaz e e e incluso hay hay sabiduría popular al respecto que hay gente que te dice deja de soñar pon los pies en la tierra vuelve a la realidad y todas esas cosas son realmente hackers mentales que son muy potentes y que y que son supresores finalmente y la supresión disminuye el tono emocional y el tono emocional es absolutamente compatible con los estados de apatía con los estados de resignación y los estados de apatía y resignación llevan depresión y la depresión finalmente significa muerte espiritual la cantidad de gente muerta espiritualmente que hay en el mundo Fernando es impresionante son zombies caminando como podemos vencer sé que se le llama mucho en esto de la PNL creencias limitantes ¿no? ¿qué son las creencias limitantes y cómo podemos soñar otra vez porque hay cosas que nos parecen imposibles y que sí puedo responder decir pues sí sí es posible sí lo quiero hacer y sí me lo merezco pero tengo ese techo ese límite todavía ¿no? sí bueno las creencias son programaciones son programaciones incrustadas en nuestras redes neuronales incluso que tengo la sospecha de que incluso están en algunos casos a nivel celular incrustadas de tal forma que que requiere de cierta tecnología para cambiarla hay muchos autores que plantean que la repetición de la creencia contraria ayuda yo no estoy tan seguro no estoy tan cierto porque he escuchado gente que me dice yo me repito que soy que soy poderoso me repito que soy capaz me repito pero siempre hay una voz interna que me está diciendo que no déjate déjate de tonteras cómo se te ocurran estas cosas estás hablando puras leseras en fin la cantidad de auto boycott eso es en la práctica es auto boycott obedece a esta estructura de creencias de certezas que me han instalado desde que yo soy pequeño que he ido reforzando a través de mi vida y que han hecho que hoy día sea el ser humano encerrado en esta verdadera cárcel mental que me tiene sufriendo que me tiene me tiene en un espacio de incomodidad o de comodidad sufriente ¿hay algún consejo método algo que tú practicas para ir rompiendo estas barreras o expandiendo estos límites? normalmente las creencias limitantes normalmente las creencias normalmente los programas mentales como los como los pensamientos están construidos con lenguaje este es un principio de la programación neurolingüística cuando tú echas a correr un programa te escuchas por lo tanto los diálogos internos siempre aparecen y los diálogos internos de las creencias limitantes están siempre ahí al acecho cuando tú quieres algo cuando tu mente piensa que quieres algo que quieres lograr algo en tu vida aparece el diálogo interno que te dice no déjate de tontera ¿cómo se te ocurre? tú no eres capaz para esto jamás ha sido a quien le has ganado la vida y empiezan esos diálogos bueno el primer paso es identificar estos diálogos internos literalmente ver de qué lado de la cabeza vienen por acá por acá es impresionante cómo se ubican en distintos lados de la mente ¿no? bueno y hacer el ejercicio de ir disminuyendo el volumen de esos diálogos ir disociándote significa alejando ¿no? esas voces internas haciéndolas más tenues más lentas y empezar a incorporar voces internas más empoderadoras ahí vuelvo al punto yo creo que es súper importante rodearse de gente que te alimente positivamente o si no tus diálogos internos se reestimulan se reestimulan y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer y lo otro es aprender programación neurolingüística que en este caso es buscar esos diálogos deseados con esas personas que me voy a relacionar que ya en su programación ya para ellos son naturales así es y yo los estoy escuchando ¿no? que esto nos lleva a este modelo de gente extraordinaria con estos nueve pasos en algún momento después busco realmente un modelo a seguir fuera externo o yo lo diseño en base a mi visión no tú lo puedes diseñar en base a tu visión por supuesto nosotros tenemos la suficiente creatividad para armar los modelos que queramos en nuestra mente y estas son simplemente guías ¿no? pero pero que en general estos factores están presentes las personas que les va bien están presentes ¿cómo cómo estructuras tú esto que tienes es un curso como tal o sea ¿es un programa esto de modelo de gente extraordinaria es un programa que tú ofreces en módulos? de hecho he pasado mañana el día viernes estoy partiendo con un programa con un grupo de gente acá en Santiago que se llama la maestría para la vida el mastering la maestría para la vida es un programa de tres días intenso a la vena como decimos nosotros de reseteo de reprogramación para que las personas puedan cambiar sus creencias cambiar sus patrones mentales puedan identificar qué es lo que está aberrando nuestros pensamientos por por qué ese ser humano poderoso que somos nosotros está tan encarcelado liberar esa barrera entender que la mente y este es un punto importante la mente está a nuestra disposición nosotros no somos nuestra mente tú tienes dos cosas interesantes tú Fernando y toda la gente que nos está escuchando tenemos dos cosas importantes en nuestra vida tenemos un cuerpo que pocas veces tratamos bien y tenemos una mente que está a nuestra disposición pero como eso no lo sabemos nuestra mente está aberrada está confusa está absolutamente descontrolada y es la que finalmente nos produce los niveles de entropía que nos llevan a esta incertidumbre a estos miedos a estos temores con los cuales transitamos en la vida cuando estamos claritos cuando hemos despejado estas programaciones nefastas ¿no? nuestro tono emocional sube porque nos conectamos con la vida ¿no? aparece el entusiasmo aparece la convicción y empiezan a pasar cosas extraordinarias en nuestra vida es impresionante como es como mágico aparecen personas nuevas desaparecen personas los problemas que antes yo percibía que eran problemas ya no están aparecen oportunidades extraordinarias como que todo empieza a cuadrar en un espacio de vida absolutamente distinto ¿cuáles son los principales problemas o miedos que te encuentras con tus alumnos al inicio? bueno el miedo que es un miedo bien terrible creo yo el miedo a sentirte es el miedo que produce la sensación de desolación la sensación de estar desconectado de la vida esa sensación de estar en una especie como de laberinto como una ratita corriendo arrancándote de un ser que probablemente está mirándote desde algún planeta para enviarte el castigo más atroz el castigo infernal y juzgarte por el ser humano que fuiste o lo fuiste es el miedo a la soledad es el miedo a estar solo es el miedo a la muerte es el miedo a la pobreza es el miedo a a la desolación y creo que cuando la gente se da la oportunidad de asistir de pedir ayuda de invertir en su persona en programas como estos pues ayuda en tener estas estos pares nuevos de relaciones de toda la gente que va motivada con un fin común creo que eso ayuda también se hace una bonita comunidad armas un grupo de pares distinto armas un grupo de gente diferente que entra en una sintonía diferente la sintonía es súper importante porque finalmente es como te acuerdas de las radios antiguas que tenían un dial entonces la agujita se iba moviendo y de repente se sintonizaba bueno en la vida pasa lo mismo nosotros estamos en una cierta frecuencia y las personas situaciones circunstancias cuando el tono emocional es bajo querido Fernando te van a venir todas las desgracias todas las cosas no deseadas las personas que te traicionan las personas que te hacen mal todo va a aparecer en tu vida en función de esa frecuencia pero cuando liberas programaciones cuando liberas estas aberraciones que tienes en tu mente tu tono emocional sube y todo te cambia todo cambia Oscar quiero aprovechar que eres músico para hacerte esta pregunta cuénteme estamos hablando que la programación empieza o al menos tiene mucha base en el lenguaje la estructura de los diálogos y también estamos hablando de estas sintonizaciones de la música hoy en día pues la música no es la música que era así es entonces en tu experiencia que tanto afecta el tipo de música que escuchas todos los días en tus actividades porque hoy es muy común ver que la gente está desconectada y seguramente está escuchando algo y no son dudo que sean al menos el 95% va a estar escuchando cosas no productivas no audiolibros o no música de valor en tu experiencia como músico el fenómeno que existe ahorita de toda esta música que si el reggaetón que si los corridos acá en México corridos tumbados no sé en Chile seguramente te tocó pues esta parte de los 80's 70's que había propuestas musicales que sí que venían de revolución pero aún así eran canciones tanto baladas como como en rock en su momento pero tenía un contenido al menos de voz ¿cuál es tu experiencia y qué opinas de esto que te estoy impartiendo? Sí, no te encuentro toda la razón la música de los 80's es maravillosa ahí me encanta el rock de los 80's me encanta toda la producción de música que va de los 70's a los 90's música popular hablo pero después esta degeneración de monotonía rítmica porque finalmente es una especie como de hipnosis en la cual la gente cae por esta por este permanente la verdad es que yo no lo recomiendo no lo recomiendo yo recomiendo escuchar un poquitito música de un poquito mejor calidad y si ustedes escuchan música clásica anoche por ejemplo estuve en un concierto de clavecín de música de Bach y la verdad es que es un descanso para el alma Fernando fue una maravilla y eso pero no a toda la gente le gusta la música clásica por lo tanto pero bueno pero escuchemos música de buena calidad escuchemos sintonicémonos porque la música es la expresión del ser no es la expresión de la mente ni del cuerpo es la expresión del ser es el ser conectado con algo mucho más trascendente que está expresándose a través de la música si la propuesta es pobre en ritmo y pobre y ya no pobre en las letras sino degradante tóxico en muchas de las de las canciones las letras de las canciones hoy por hoy y la estás escuchando y la están escuchando los niños y a fin de cuentas es una programación que están adquiriendo tal cual tal cual yo recomiendo que en lo posible no escuchen ese tipo de música no es bueno para el alma no es bueno para las programaciones baja el tono emocional esto es súper importante baja el tono emocional induce a la apatía induce a la apatía es un y es una invitación inconsciente finalmente a al mundo de las drogas al mundo de esta de esta de esta especie como de adormecimiento de la conciencia eso es en tu experiencia Oscar todo lo que está pasando hoy en el mundo en cuanto a los avances tecnológicos en cuanto a esta separación del espíritu del ser yo te comentaba antes de entrar a la entrevista que mi propuesta o mi único objetivo es pues tratar de poner algo de contenido de valor para que la gente tenga opciones aunque sean muy básicas pero de acercarse a algo diferente a lo que está en su mayoría ahorita en las redes en tu experiencia ¿qué crees que hace falta? ¿o a dónde nos va a llevar todo esto de estar detrás siempre de una pantalla o de estar compitiendo por el materialismo de olvidarnos de lo que realmente vale la pena? porque en este punto de la visión pues mucha gente puede decir pues yo quiero un yate yo quiero pero más allá de las pertenencias creo que las experiencias son las que nos sanan nos llenan nos complementan y nos generan esa plenitud y gozo desde tu perspectiva desde donde estás con la gente latina con con la experiencia que tienes de haber estado en empresas y ver todos estos dos roles ¿hacia dónde tenemos que que ir? Mira hay 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 una polarización creciente por una parte de gente que está despertando de gente que está limpiándose de sus aberraciones mentales de sus programaciones nefastas del pensamiento negativo limpiándose pero por otra parte hay una degradación muy fuerte y yo tengo la percepción de que esta polarización se ahonda se 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 está como haciendo un poco más intensa eh y ahí tenemos creo yo tú yo y mucha gente tenemos la obligación de estar eh de estar alertando estar diciendo mira cuidado porque porque como dirían en Star Wars este la ruta hacia el lado oscuro de la fuerza y no nos convertamos en 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 convertámonos en yedis y y seamos caballeros de luz velemos por velemos por la alegría velemos por porque la gente sea feliz porque la gente tenga un espacio en donde finalmente pueda desarrollarse como ser humano y vivir la vida como nos merecemos vivir la vida si la vida es muy corta Fernando para 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 pasarla mal y para para desperdiciarla de acuerdo de acuerdo Oscar con qué te gustaría que se quedara la gente que nos está viendo un último consejo yo le diría a la gente que nos está viendo que mantengan siempre en su cabeza la siguiente idea la forma en que me va en la vida es producto de la manera en que yo pienso y la manera en que yo pienso es producto del lenguaje que yo ocupo y por lo tanto si quiero cambiar mi realidad quiero cambiar mi experiencia de vida debo cambiar lo que pienso debo limpiarme de los pensamientos negativos limpiarme de los patrones que me hacen mal limpiarme de aquellas cosas que me bajan el tono emocional que me llevan a la apatía y empezar a trabajar por tener cada vez más entusiasmo cada vez más alegría cada vez más gratitud salir de la queja ir hacia espacios de mayor alegría motivación convicción mucha confianza en la vida mucha confianza en que ustedes son capaces de lograr lo que quieran si es que siguen todos estos consejos Oscar ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran? la verdad es que esa es una pregunta para el ego la verdad es que no es muy relevante para mí como me recuerden lo que más me importa es que estas enseñanzas que yo estoy entregando permanentemente por distintas formas por distintos medios hoy día con la ayuda digital que es una maravilla sea útil para la gente sea útil para la gente y cuando vean algún envasado de lo que yo he hecho digan oye este tipo sí era interesante este tipo me sirvió hasta el día de hoy gente que lea napoleón gil le cambia la vida y napoleón gil ya no existe un ejemplo dios dejar unas pequeñas semillitas ahí regadas lo relevante es que esto sea útil para la gente Oscar te agradezco mucho tu tiempo vamos a dejar todos tus datos en la descripción del video la pueden visitar aquí abajo si lo quieren contactar saber más de sus cursos etcétera todo está aquí abajo podamos hacer algún día algún curso en Guadalajara claro claro sí pues así hoy por hoy como bien dices todo lo digital nos acerca y creo que podemos ir generando una sinergia de una otra forma y se presta y creo que no sé qué opines pero creo que la gente ya está regresando otra vez a querer estar en grupos en vivo ¿no? sí yo lo estoy experimentando también acá estoy retomando otra vez mi actividad física en los grupos y creo que la gente es cuando más necesita otra vez regresar a la vida al contacto alejarse de las pantallas así es pues te agradezco mucho Oscar no, no, te agradezco a ti la invitación Fernando por supuesto y la oportunidad de compartir con la gente de tu país es algo realmente muy 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 bonito muchas gracias gracias a ti Oscar pases bonita noche nos vemos por acá y si les gustó este video pues suscríbanse compártanlo para llegar a más y nos vemos en la próxima de Pensamiento Vivo Podcast muchas gracias y nos vemos en la próxima